Mi nombre es mi hermano Erick Ramírez con la lectura de la Biblia. Pueden ir a abrir su Biblia allí en 1 Reyes 22, 13 al 23. Y el mensajero que había ido a llamar a Micaela le habló diciendo, Mira esto, las palabras de los profetas son aún de bien para el Rey. Deja que tu palabra, por favor, llegue a ser como la palabra de uno de ellos. Y tienes que hablar el bien. Pero Micaela dijo, tan ciertamente como Jehová vive lo que Jehová me diga, eso es lo que hablaré. Entonces entró a donde el Rey y el Rey procedió a decirle, Micaela, vamos a la mucalar en guerra, o nos guardamos de hacerlo. Al instante le dijo, sube y logra éxito, Y Jehová ciertamente le dará en la mano del Rey. Ante esto, el Rey le dijo, Cuantas veces van que te ponga bajo juramento de que no me hables nada sino la verdad en el nombre de Jehová. Por lo tanto, él dijo, ciertamente veo a todos los israelitas esparcidos por las montañas, como ovejas que no tienen paso. Y Jehová pasó a decir, estos no tienen amo. Que se vuelvan cada uno a su casa en paz. Entonces el Rey de Israel dijo a Jehová, No te deje, no te deje. Él no te profetizará acerca de mí, cosas buenas sino malas. Y él pasó a decir, por lo tanto, oye la palabra de Jehová. Ciertamente veo a Jehová sentado sobre su trono y a todo el ejército de los cielos de pie junto a él, y a su derecha y a su izquierda. Y Jehová procedió a decir, ¿Quién engañará acá para que suba y caiga en la mucalar? Y esto empezó a decir así, mientras que aquel decía, Finalmente salió un espíritu y se paró delante de Jehová y dijo, Yo mismo lo engañaré. Ante esto Jehová le dijo, ¿De qué manera? A esto él dijo, Salré y ciertamente llegaré a ser un espíritu engañoso en la boca de todos sus profetas. De modo que él dijo, Lo engañaré y lo que es más saldré ganador. Sal y hazlo así. Y ahora sucede que Jehová ha puesto un espíritu engañoso en la boca de todos estos profetas tuyos. Pero Jehová mismo ha hablado calamidad tocante de a ti. Hermano Ramírez, Les contamos de tu lectura. Gracias. El hermano Ramírez, Ya estaba traído el libro, hermanos. Podemos salirlo aquí en la lección número uno. Lectura precisa y estuve viendo cómo fuiste respetando los puntos y comas. Y cuando había preguntas, hacías tu cambio de voz a manera de preguntas. Es de que nos gustó cómo a mí personalmente, y creo que la congregación también disfrutó de tu lectura. Gracias.